Nuestro Presidente Municipal, licenciado Carlos Bustamante Chondo. De igual forma, se encuentra con nosotros nuestro Presidente del Parlamento Díaz, licenciada Carolina Bustamante de García. Nuestro Secretario de Gobierno Municipal, contador público al SIDA, Roberto Vector Recivedo. Venecedor y Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, licenciada Carolina Mayor Castro. Nuestro Secretario de Desarrollo Social Municipal, ciudadano David Saúl Coquín. Nuestro Secretario de Gobierno Municipal, licenciada Carolina Bustamante García, Presidente del Parlamento Díaz de Tijuana. Nuestro Secretario de Gobierno Municipal, licenciada Carolina Bustamante García, Presidente del Parlamento Díaz de Tijuana. Regidora Miriam Mayor Castro, Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Equidad y Género del XX Ayuntamiento de Tijuana. Debe poner especial énfasis y apoyarlos. Por ello, el XX Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Presidenta del DIP Municipal y del Presidente Municipal, Carlos Bustamante, está desarrollando un programa de apoyo a un presidente. Con eso, sé que en este terreno hay todavía muchísimo que hacer. Por ello, estamos trabajando... Muy amados, Presidente Municipal, Carlos Bustamante Anchorno. Este... Gracias por tomarnos en cuenta todos estos presiones que somos los delegados de oro. O sea, valemos oro y diamante. Así es que estamos muy contentos por poder estar aquí y recibir este beneficio de parte de nuestro Presidente Municipal y de cada uno de los delegados. que estamos nosotros obligados a hacer. Digo obligados porque, como decía ahorita el Secretario Bertrones, ustedes han hecho mucho por Tijuana, ustedes han trabajado toda su vida, han tenido sus familias que ya están ellos también trabajando. Y yo creo que es justo que se les reconozca a ustedes ese esfuerzo que lo pensamos duplicar el año entrante. Porque repetir estos actos de reconocimiento es justo que se les dé un apoyo para más o menos aliviar un poco a veces los problemas económicos de las familias. Ustedes, como yo, yo también estoy en el mismo, pero ahorita sí tengo chamba, ¿no? Pero lo que comentaba, yo creo que a la señora ahorita es muy importante que se les reconozca que muchos de ustedes, si no todos, tienen la capacidad. ¡Bravo, Víctor! Gracias, gracias, gracias. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor, gracias. Gracias, gracias. Gracias, 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 señor. La señora Marisa de Bindarupi... Gracias, gracias. Gracias por ver el video.